Música Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el sacón, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, para que riecen la vida Traigo una super pajada y los regolla en la vida Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, para que no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, ya he logrado lo que querido Solo la vida les debo a mis padres tan queridos Una boca como te quiero, vas a mi tierra querida Siempre que me ando paseando, los extraño sin medida Luego llego de pasar, a visitar mi familia Sigan chillando culebra Las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo, ya les cante este corrido A todos mis enemigos